¡Hala sirena! Ahora sí está grabando, impecable eso, eso, ahí está. Estamos frente a una sirena, miren lo que es. Qué belleza esas aletas, impresionante. Y allá está el novio de la sirena, lo descubrimos ahí, con las manos de la masa. El sireno. También en Camerama. El sireno. El sireno. ¡Live! Ahí está el rubio, el siniestro. Acá está el amigo, y acá hemos descubierto, y yo la filmamos cuando subía, por la escalera, cuando entretuvieron. Acá saben quién está? ¿Por qué? Sí. Colo, que es una gran amiga, pero además una excelente actriz. Lo conocí en uruguayo. Y la cámara se me mueve, se me mueve. ¡Ah! ¿Cómo se mueve la cámara, sin querer? ¿Se van a censurar? ¿Se van a censurar, eh? No, por favor. Es la filmación del colegio de los hermanos. La sacristía. Ahí está. Somos todos santos. Son las monjitas que están divirtiéndose en la piscina. Exacto. Somos hermanos santos. Ahí está. ¿Hermano santos? Ahí está. Y allá miren, al colo, como chapotean en el agua. Ahora no, pero recién. Ahí está. Ahí está. Bueno, viviendo, ¿verdad? Mi querido amigo acá. Estamos viendo a colo y la cola de colo. Digo, la colo de colo acá. No hemos tomado nada todavía. No, por supuesto. Pero estamos maridados con la belleza que está acá. Exactamente. Miren cómo juega. Miren cómo alcanza la pelota. Ahí está. Qué impresionante. La actriz colo. Agradecemos. Agradecemos estas imágenes, colo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Exactamente. Decile a los televidentes que esto no es trucado. Que estas son bellezas de verdad. Sí, sí, sí. Exactamente. Usted lo dice. Usted lo dice. Ni maquillada ni nada. Están así como son. Belleza pura. Exacto. Belleza pura ni nada de truco acá. No, no, no. Exactamente. Ahí está. Qué profesionalismo. Impresionante. Impresionante, sí. Te importa que nos mojemos un poco porque... Y también, mostrá la belleza masculina, por favor. Acá, mostrá a Marcelo, el prometido, el prometido de la actriz. Ahí está, claro. De este... Sí, sí, sí. La sirena. Mirá. Ah, la sirena. Ahí está. Qué maravillosa, eh. Bueno. Ahí está. Se pelean por la pelota. Exactamente. Ahí está, mirá. Bien. Qué maravillosa. Ay, pero de la... Qué vuelta. Ahí están las dos oficiales de Luna Sangrienta. Ahí está. Ahí está, ahí va. 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 Ahí está. Esta fue una vuelta carnero o una vuelta cornuda, digo carnero, no. Liquidó a toda la mafia con esa vuelta. Lógico. Qué cosa bárbara. Impulsemos. ¡Ah, la mierda! Vaya a cazar de una cegota, va 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 a cazar de una cegota. ¿Qué cosa? Ahí va el compañero. Va haciendo un acto de riesgo total, Jorge Azugo, traerá la pelota, cuidado. ¡Cuidado! Cuidado, voy a tirarme la bomba. Ahí la bomba, la bomba. ¿Quién agarra la bomba? Y allá voy. ¿A qué me vas a hacer? Me llegas a tirar el bato y te rompo la cabeza. Ahí está, ahí está, ahí está la bomba. Exploto de la bomba. ¡Ah! Impresionante. Mirá lo que hizo. ¿Viste? Tremendo, 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 tremendo. A ver, a ver, tire, tire. Venganza, venganza. ¡Ah, se armó, se armó! Se armó, ¿eh? Eso, aguita, mirá el agua, mirá. Como se ceba la colo, mirá como se ceba. Venganza, vas a ver. ¡Me mojó todo! A ver, ¿dónde está? Ven, me mojó todo. Jorge sube, ¿eh? No te casés nada, Marcelo, no te casés nada. ¿Verdad cómo me dejó? ¿Tenes sopado? Pero igual, feliz. Feliz igual, ¿no? Me mojado, pero... Pero feliz. Ya, ya. Vamos a auspiciar este deporte en el agua. Mirámos sobre todo. Es beneficioso para la salud, ¿verdad? Y querido Jorge, esto es un beneficio para nuestra vista, este deporte. Beneficioso, totalmente. Claro. Motivación visual al 100%. Sí. Una lástima que esto lo está viendo mi señora. Ah, bueno. Ya lo va a ver cuando lo suba. En unos minutos, previamente. Ya me van a ver con un ojo negro. Señora, es una broma. No es una broma, nada más. Tenemos a la sirena en vivo, en directo, para el Nuevo Cine Uruguay. La sirena es la hija de la sirena. ¿Dónde? No, no. Yo digo, la sirena es la hija y la madre es la sirena. Ahí está. Ahí está. Ya. Esto va. Torquitos. Esas vueltas muy buenas. Y los sirenos están allá. Te espalda. Colo, necesita un salvavidas. Otra sirena. No sé por qué se protege tanto. No sé si le teme al camerámano o qué, qué pasa. Pero bueno. Quiere que alguien le salve la vida. Ah, quiere que alguien... Andá, Jocito, a salvar la vida. A ver, alguien. Yo la hundo más. Te entendimos. ¿Querés que vayamos a salvarte la vida? Muy viejo, que va al agua. No, 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 no. Bueno, ya, ya. Ricardo, vamos tirándole y vaciamos la piscina. Dale. Bueno, muy bien. Gente, gracias a todos. Gracias, Colo. Gracias, gracias. Por la buena onda. Un saludo, che. Para la cámara, un saludo. Gracias, gracias, saludos. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está la peregrina. El amigo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por tanta belleza, Uruguay. Gracias, gracias. Tanta carne. Muy bueno, vámonos. Tanta carne con la cuchara. Ahí está. Cuidá cómo queda. Miserable. Qué cosa barba. Dale, vamos. Está el palo, está la astilla, chico. Otro, otro, otra, gente. Acá puede ser. Bueno, gente. Y entonces así, vamos cerrando este móvil. Por el momento, pero hay más, hay mucho más. Un hombre mayor, juzo. Exactamente. Miren cómo quedó. Un hombre mayor. Miren cómo quedó, de espalda. Mirá. De espalda, dice ahí. Ahí está. Los efectos especiales, reales del agua. La sirena. Esta agitadora social, la sirena. Miren lo que es el agua. Por todos lados. Jorge. ¡Tú más era un día, no tenías que bañar! Bueno, gente, de acá. Increíble. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¡Magia! ¡Desapareció todo el adobe! ¡Magia! Sí, que abra cadabra, desaparece ya. Impresionante. ¿Tienes ese merito increíble? No se puede ir. Felicitaciones. No se puede ir. ¿Madia? ¿Eh? ¿Usted es maga? Ahora cuando vengo una música que me guste, bailo. No, pa. Me tengo cualquier cosa, pero no importa. No importa. Acá están todos. Se llena la piscina. En cualquier momento. Mirá, 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 mirá. En cualquier momento se tira Jorge Azul. En cualquier momento se tirará Ricardo. Se tirará Líber. Se tirará Andrés. Se tirará el tanga. Se tirará Fernando. Se tirará Fernando. Fernando se tira y no hay más agua en la piscina, recuerdo. Bueno, gente. Fernando, vamos que hay agua bendita. ¿Eh? Hay agua bendita. Hay agua bendita. Se tirará Jorge. Porque Jorge no está mojado. Que nunca. No, está mojado. No, está mojado, sí. Pero tiene razón, dijo. Hay agua bendita. Hemos descubierto que hay agua bendita acá en la piscina. Lo dijo Jorge. Es un genio. Es un genio. Gracias, gente. Gracias, Uruguay. Gracias, Solimar. Por todo lo que nos dan. Muchas gracias. Bueno, gente. Nos vamos. Nos vamos. Vamos a subir esto a YouTube. Que lo pasen bien. Y que viva el nuevo cine uruguayo. Como siempre. Chau, chau. 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 Es el logo de Tinelli.